No ha salido el sol y Ana y Miguel Ya aprenden de amar Ella sobre él, hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua ni a las algas ni a la sal Al amanecer Ya está Miguel Sobre su barca También es amor y espera quieta Junto a la playa Y el mar murmura en su lenguaje Maldito pescador Despídete de ella No quiero compartir su corazón Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar Leer en la orilla que vuelva a brillar En la orilla que vuelva a brillar Cubierta de sal y de coral Espera en la playa No esperes más, tía de tierra Miguel no va a volver El mar le tiene preso Por no querer, y llorar, y llorar por él Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperarme En la orilla que vuelva a brillar Incluso hay gente que asegura Que cuando hay tempestad Las olas las provocan Miguel luchando a muerte Por el mar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar sobre el mar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar